en este mini tutorial os vamos a enseñar a iniciar el teletrabajo desde casa para ello no hay más que ir al botón de inicio buscar pulse y hacer clic en pulse secure agregamos una conexión con el botón más le ponemos un nombre remoto y en la url del servidor escribimos https dos puntos barra barra remoto punto madrid punto es a continuación pulsamos en agregar ya hemos creado la conexión ahora nos vamos a conectar para ello pulsamos el botón conectar e introducimos como usuario la parte de nuestro correo electrónico que va delante de la arroba y como contraseña la de nuestro correo electrónico guardamos los ajustes y conectamos esto lo que está haciendo es abrir un canal seguro entre nuestro ordenador y la red del ayuntamiento a través de la infraestructura que tenemos en casa ya estamos conectados y podemos minimizar la ventana y si abrimos el explorador veremos que tenemos acceso a las unidades que en principio aparecieron como desconectadas vamos a enseñar también cómo hacer que pulse secure se arranque nada más iniciar el ordenador para ello venimos otra vez al botón de inicio todos los programas buscamos la carpeta de inicio pulsamos con el botón derecho y elegimos abrir volvemos de nuevo al botón de inicio volvemos a buscar pulse y con el botón derecho arrastramos pulse secure a la carpeta y al soltar elegimos copiar de esta manera cada vez que arranquemos el ordenador se arrancará pulse secure esperamos que os haya sido de ayuda este mini tutorial un saludo